¿Cómo enfrenta los conflictos? Dejas que el 75% del tiempo le den vueltas y le den vueltas O sea, tienes que generar una matriz ¿Cómo poderlo integrar? ¿Cómo poderlo hacer? Ahí tenemos varios videos en el canal de YouTube de San Matías De cómo poderlo hacer ¿Cómo poder? De acuerdo que hay un gráfico perfectamente De cuando tú implementas un cambio ¿Cuál es la evolución que tiene? Hasta que tiene caída libre Llega a su punto de inflexión Y lo sacas adelante Y es lo más importante que puedes tener tú como líder Enfocarle y poderle entregar lo que va a pasar Tú precisamente puedes pronosticar el tiempo de esos cambios De lo que va a pasar Para que la gente no se destruya a ellos mismos Y no se vaya a caer ese motor emocional Es como cuando vas en un avión Y el piloto dice Señores, tengan precaución Abroche sus cinturones Que vamos a pasar por una turbulencia Pero la turbulencia no le va a afectar absolutamente A todo el equipo de navegación Entonces, ¿qué hace? Prepara a la gente Por si tienen sus bebidas No se les vaya a recagar Se abroche sus cinturones Pero las personas van tranquilas Porque ya su líder Su piloto del avión Les generó esa confianza En que no va a tener ningún problema Su nave Y lo mismo pasa con tu organización ¡Him flavored! ¡Suscríbete a nuevo! ¡Suscríbete a nuevo! Gracias por ver el video.